Amor, Sanzo Baitando, bailando, si, si, si Chora tu amor Amor, Amor, Sanzo Amor, Amor, Sanzo Ahora sí cantamos Cauquín, quiza Sucar, canela Sanzo, canela Sanzo, canela Sanzo, canela Sanzo, canela Sanzo, canela Mue, me, negro aji O' Ahora si mandamos una maquina Yetiri, son la cabana Yetiri, jugando para Yetiri, lucha para la felicidad ¿Cómo dice? Maniche suerte, maniche suerte Y la maquina Amarrete, amarrete Amarrete, para mis hermanos provincianos De muñecas ¿Dónde están mis hermanos de muñecas? ¿Dónde están mis paisanos? Ahí en los muñequillos, ¿cierto? Ahora si bailamos dos años Yetiri, el casito, el casito, el casito ¡Buenas! A él si le das, a mí no me das Hoy no le das, al otro le das Dónde están mis hermanos de muñequibles ¡Buenas! Por ti o no le das, al otro le das Hoy no le das, al otro le das ¡Buenas! ¡Buenas! Os! Una baliza, una baliza Que usa, cantriza y cebolla ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Arriba la cerveza, eso Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu cerveza Saluda, madre de él Solo saluda a usted Vamos, vamos, vamos Tienes chingas Con dicha suerte ¡Sí! Salud saludo Cosentina, 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 Cosentina Eso, sigue, 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 va a ir, no Canta bolsa Yatiri, yatiri, la noche es un día Yatiri, yatiri, su alma es un día Yatiri, yatiri, la noche es un día Yatiri, yatiri, a dicha es un día Sigas, sigas un grito Un grito fuerte Es eso Amor, amor, saldado Amor, amor, saldado Amor, amor, saldado Ahora sí, saldado, saldado Peinos que baila La mano arriba Peinos que baila Eh, eh, si me sepas, sigo Púlmete Francileras, a mi no me das Francileras, a mi no me das ¿Cuál será? Vamos a ver, hermanos Sigas, sigas, sigas ¡Eso sí! ¡Vaya, vaya!